Miles de padres y madres respaldaron este sábado en las calles de Orihuela la movilización en contra de la aplicación de la ley de plurilingüismo, el curso que viene, en secundaria y formación profesional. Totalmente informando primeramente a las familias que sepan lo que es esta ley, que sepan lo que va a implicarles a sus hijos, que es una ley que directamente perjudica y va a llevar al fracaso escolar, que nos discrimina y que directamente está vulnerando todos los derechos nuestros. Bajo el lema por el derecho a elegir lengua vehicular en las aulas han reclamado una nueva normativa fruto del máximo consenso social. Basta ya de adoctrinamientos, basta ya de utilizar a nuestros hijos políticamente y basta ya de que se nos quite la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. La protesta fue respaldada por unos 15.000 participantes según la policía local y unos 20.000 según la Federación Provincial de Padres Gabriel Miró. En cualquier caso, esta ha sido una de las más multitudinarias manifestaciones que se recuerdan en Orihuela y la Vega Baja, que además ha estado respaldada por varios partidos políticos. Y reclamaron la derogación de una legislación aprobada por las Cortes Valencianas en febrero de 2018, que consideran una imposición de la Generalitat. Yo aprovecho esta oportunidad para tenderle una vez más la mano para esperar que el presidente Puig me llame el lunes y entre el Partido Socialista y el PP pactar una ley de plurilingüismo que garantice esa libertad. Que se cumpla la ley aquí, en las zonas de exención lingüística, donde Marzá haciendo trampas, de nuevo, como siempre, obliga a aquellos, incluso a aquellos que no quieren estudiar valenciano, a estudiar asignatures troncales en valenciano. Es algo que los valencianos de Orihuela, los valencianos de toda la comarca de la Vega Baja, los valencianos que hablamos en castellano, pues no podemos admitir, no podemos tolerar. Cuando una ministra dice que los hijos no son de los padres, se está manifestando una voluntad muy, muy clara de politizar, de estigmatizar, de actuar con políticas sectarias que afectan a la educación, pero afectan a muchas más cosas. En el manifiesto final, leído por la portavoz de los padres, Sonia Terrero, se reclamó la derogación de la ley de plurilingüismo por imponer la enseñanza de valenciano. Según han declarado, la movilización acaba de empezar y se trasladará con nuevas convocatorias a Castellón, Alicante y Valencia.